Buenos Días Continuamos con más del programa la mañana de este día martes en Buenos Días Nicaragua, hoy les voy a esa pausa comercial y ahora en el segmento de mascotas Buenos Días Nicaragua, tenemos el placer de tener por acá a nuestra estimada doctora Débora Valverde también nos acompaña el doctor Oscar Sánchez Guevara especialista en dermatología veterinaria con ellos vamos a platicar acerca de hipoteroidismo pero también vamos a platicar acerca de un evento que se avecina próximamente en nuestro país donde usted puede ser partícipe acerca de una gira de formación en dermatología veterinaria que se va a estar también efectuando en nuestro país y usted amigo veterinario puede ser partícipe de ello bueno y también por acá tenemos premios usted solo tiene que llamar y se puede llevar estos comederos y también comida para gatos para que pueda obviamente dar la alimentación muy balanceada a todos los gatos de su casa que mejor con toda esta excelente proteína, nutrientes y vitamina y mucho más que tienen estos productos que nos ha traído por acá nuestro invitado buenos días, un gusto que estén por acá Muchísimo gusto y muchísimas gracias siempre por estar aquí en la revista haciendo esta invitación y que más que también que acompañado mejor acompañado con el doctor Sánchez hoy vamos a hablar de hipoteroidismo realmente pues el hipoteroidismo es una de las endocrinopatías más comunes que se presentan en perros y es importante porque cada vez están apareciendo mucho más casos y muchas veces es subdiagnosticada no la diagnosticamos bien y existe un problema latente a veces a nuestro perrito lo miramos triste lo miramos con problemas de piel lo miramos con problemas de oído y entonces nosotros decimos ¿y qué está pasando? ¿qué está pasando con nuestro perrito? y muchas veces estamos hablando de esta enfermedad ¿verdad? del hipoteroidismo el hipoteroidismo existe en verdad varias ¿y qué es el hipoteroidismo en sí? pues el hipoteroidismo es la baja producción de hormonas tiroides ¿verdad? que esta hormona tiroides la produce exactamente la glándula tiroides y afecta todo el metabolismo del perro puede haber este... el perrito puede estar ¿verdad? padecer de temperatura baja, puede estar temblando el perrito puede haber pérdida de pelo, pelaje puede haber este problema ¿verdad? en la calidad del pelo y entonces ahí está presente el hipoteroidismo y es necesario nosotros encontrar ¿verdad? o diagnosticarla porque puede ser inclusive hasta llevar a la muerte al perrito hay veces que por su condición pueden sufrir pueden llegar a tener esto obviamente el hipoteroidismo usted mencionaba diferentes síntomas o mejor dicho que como dueño uno puede estar atento a ello pero esta condición hereditaria ¿hay algo que predispone por la raza a sufrir más de esto? hay razas que son más predispos... que tienen más predisposición ¿verdad? a padecer este tipo de enfermedad ¿qué razas son las que son? el golden ¿y qué condición hace que esta raza a sufrir más predisposición? ya, racial ¿verdad? y también existe un hipoteroidismo que es hereditario ok si es que eres hereditario ahora ¿cómo se puede tratar? porque usted mencionaba y según todo lo que estamos escuchando esto ataca de manera silenciosa porque obviamente uno no se da cuenta hasta que ya existe un proceso avanzado y si nos vamos a ponerlo a la par de lo que es el hipoteroidismo también en los seres humanos, pues queremos asociar a casi parecidos y en los seres humanos no nos damos cuenta hasta que nos hayamos hecho 30.000 exámenes para poder descubrir que sufrimos de esto en la mascota, además de todas estas manifestaciones que usted mencionó obviamente no te das cuenta de la noche de la mañana hay facetas claro que sí, se puede ver, ¿verdad? hay también inclusive obesidad la hormona, el titiroidea, afecta todo el metabolismo entonces nosotros vamos a ver aquellos perritos que están como más letárgicos y existen pruebas especiales que nos permiten diagnosticar esta enfermedad doctor, ¿cómo se puede tratar esto? obviamente el hipoteroidismo, ¿cómo se puede tratar? porque igual que el adulto después de hacer todos los exámenes le mandan una combinación de una alimentación balanceada una médica, le mandan un tratamiento para obviamente y también el cambiar los hábitos por muchas circunstancias en esto, en las mascotas como es buenos días y gracias por la invitación como ya se comentó el hipoteroidismo es una enfermedad que tiene un componente cutáneo muy importante por eso lo vemos desde la especialidad de dermatología pero afecta a todo el metabolismo de la mascota y por ende van a haber signos sistémicos los que conocemos como signos que están afectando a todo el cuerpo de la mascota yéndonos al tratamiento, por suerte existe el tratamiento se trata, podríamos decir igual que en el humano porque es una deficiencia de la misma hormona de la cual está carente en el humano la tiroxina entonces la levotiroxina es el tratamiento de elección para el déficit hormonal si bien lo que comentaste es correcto se tiene que suplementar el tratamiento con otras cosas se suele hacer terapia tópica se suele manejar desde la dieta se suele manejar desde el ejercicio hidratación para la piel son varios aspectos que se tienen que considerar y algo que hay que recalcar muy importante y es que cada paciente necesita su terapia específica no es una receta de cocina para cada paciente si bien alguno tiene una variante de hipotiroidismo más grave o más sutil entonces cada paciente se le hace un tratamiento ajustado a sus necesidades igual que en los adultos a partir de que en los perros se puede comenzar a considerar que hay un cambio la mediana de edad de presentación en estas razas que ya se comentó el Golden el Doberman Pinscher sobre todo razas grandes el Boxer el Pastor Alemán el Labrador que son razas populares en nuestro país la mediana de edad es a los 7 años 6, 7 años son perritos en los que ya podríamos estar sospechando un punto desde la clínica que es muy importante porque mucha gente podría estar a la expectativa y empezar a pensar porque las condiciones cutáneas son muy frecuentes se les cae el pelo se rascan tienen otitis eso lo vemos muy a menudo y no necesariamente es hipotiroidismo y no necesariamente es hipotiroidismo entonces ahí viene un tip como para distinguirlo suele ser muy frecuente la picazón en nuestras mascotas y el hipotiroidismo como enfermedad primaria no causaría comezón ese sería un punto a favor para uno poder discriminar mi perrito será que tenga hipotiroidismo si se rasca mucho es poco probable porque a las enfermedades que más nos enfrentamos son las alérgicas y esas son las que pican mucho ok el hipotiroidismo por suerte no es tan frecuente si bien es la más frecuente de las endocrinopatías no suele ser tan frecuente por suerte pero no pica entonces ojo con ese detalle y muchas veces podemos considerar eso porque lo miramos en esta raza que estamos viendo en pantalla más la raza pequeña está obeso y es nada más hay que balancear la dieta y hacer más éxito porque nosotros conocemos que existe una predisposición justamente sí entonces por eso cada vez más estamos recomendando también los análisis de rutina muchas veces llevamos a las mascotas cuando están enfermas padeciendo alguna cosa pero a día de hoy cada vez estamos recomendando más hacer un chequeo del perrito sano o sea aunque esté sana tu mascota ya llegó a cierta edad uno podría visitar a tu veterinario de confianza y solicitar unas pruebas de sangre de orina cosas que nos ayuden a aproximarnos a varias enfermedades no solo a esta y esto le permite tener una mejor calidad de vida de la mascota obviamente definitivo la palabra que espero decirla muy bien incluso doctor displasia creo que por ahí va la palabra en estas perritos pequeños en la cadera por lo mismo sobrepeso si no es una enfermedad común de las razas pequeñas si sean las razas más grandes y es genética en el pastor alemán por ejemplo hay un componente que sabemos hoy genético para la displasia y suele ser de perritos muy jóvenes de muy jovencitos si bien existe la distrofia muscular la displasia de otro tipo de orden de otro componente en perritos obesos pero sería un poco menos frecuente ok bueno y aprovechando aquí tiene el micrófono mi estimado doctor usted nos trae una excelente invitación porque a él es muy interesante en ello y es el poder conocer acerca de la dermatología veterinaria el poder conocer de estos temas de estos tópicos y que mejor que nos dé acerca de este evento que se avecina por favor si sucede que los casos de dermatología en la práctica de pequeños animales es muy frecuente cerca del 40% de los pacientes que nos visitan podrían estar sufriendo de la piel por ende desde la sociedad latinoamericana de dermatología veterinaria de la cual soy miembro hacemos extensiva la invitación a todos los colegas veterinarios que se dediquen a atender a perritos y gatitos a visitarnos al evento que tendremos el 4 y 5 de julio dos días full de dermatología con el doctor Gustavo Machicote desde España diplomado europeo con el doctor Pablo Manzú que es mi tutor en dermatología diplomado latinoamericano vamos a tener una sesión práctica vamos a atender casos ya que día a día estamos enfrentándonos a pacientes que se rascan que pierden pelo que tienen otitis o que tienen alguna condición en la piel que preocupa a sus propietarios así que no dejen de acompañarnos será de mucho provecho colegas ahí puede estar nosotros no perdón espero que me detenemos vaya porque náuser es una de las condiciones que sufren en muchos aspectos en la piel definitivo y ahí es muy importante entonces ahí tiene limitación ¿cómo se pueden contactar para cupo para conocer el costo y de alguna manera mayor información un detalle importante es que por esta presentación especial que estamos haciendo en el canal vamos a tener una semana de descuento en las inscripciones se contactan directamente conmigo al 7672-1964 igual en la publicidad les dejo los contactos a mi correo está por ahí también pero aprovechen vamos a tener esta semana de descuento por esta presentación especial en el canal excelente y hay cupo limitado en otras palabras usted tiene dos días para poderse participar de ello llamen aprovechen llévense este descuento y puedan perfectamente ustedes ser partícipes acerca de esta gira de formación dermatológica veterinaria en nuestro país que va a ser el próximo 4 y 5 de julio en un hotel capitalino donde usted puede ser partícipe y estar al pendiente y tener eso en su currículo y conocimiento para aplicar a todos sus clientes y tener una mejor atención ¿cómo se pueden contactar con usted para cualquier tipo de emergencia de igual manera donde tiende? si el mismo contacto que queda en la publicidad estoy atendiendo en veterinaria la clave royal pets mundo animal y steps con mucho gusto para servirles bueno en varios lugares pues ya tiene la autoridad y mi estimada doctora por favor coméntenos ¿cómo se puede contactar con usted para todos aquellos perritos que están sufriendo este tipo de situación de hipoteroidismo y obviamente que requieren un seguimiento y un tratamiento ¿cómo se puede contactar? bueno estamos en veterinaria Valverde en Vía Libertad y nos pueden contactar también al teléfono 8328 6708 y por las redes sociales como veterinaria Valverde excelente tiene información de ambos veterinarios que nos han acompañado y también de esta actividad que se va a estar efectuando este próximo 4 o 5 de julio donde usted puede ser partícipe y tener un poquito más del conocimiento acerca de los tratamientos de dermatología veterinaria agradecemos a ambos por habernos acompañado nos vamos a ir a una pausa comercial y venimos con más invitados este martes chauve reconocimientos denuncias quejas y sugerencias envíelas a canal 12 programa buenos días nicaragua residencial bolonia o llámanos a los teléfonos 22 66 0 6 91 22 66 99 83 22 66 99 84 escríbanos a nuestro correo electrónico canal 12 arroba canal 12 punto com punto ni redes sociales facebook noticias 12 nicaragua youtube canal 12 nicaragua twitter arroba canal 12 nic visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni